Un día más El tiempo pasará como la brisa que silenciosa pasa deprisa Si he sabido esperar algunos años separado de ti No es extraño que pueda soportar otro verano Para dichoso tenderte en mis manos Un día más puedo esperarme Para que tú puedas amarme No exijo condición, no soy celoso Sé que contigo seré dichoso Un día más que yo te espero Un día menos que desespero Y te puedo jurar cuánto te quiero Sin tu cariño de penas muero Hoy no te encuentras aquí, luego al cielo que seas muy feliz No te puedo apartar de mi mente y es que quiero acariciar tu frente Y es que guardo recuerdos de ti Que mi calma viene a tumbar Y es que tengo deseos de ti Y es que quiero volverte a besar Un día más Un día menos Un día menos Un día menos Sin tu cariño de penas muero Un día menos Un día menos Un día menos Un día menos Aquí a mi lado tú sonrías Un día más, un día menos Sin tu cariño, de peña muero Suena mi teléfono, corro y lo contesto Pero no, no, ya no escucho tu voz ¿Dónde estás, amor? Amor, 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 amor ¿Dónde estás, mi vida?